...documentar con video precisamente lo que ocurrió en una carretera del país. Esto es precisamente el transporte pesado que estaba, una de las unidades que estaba transitando en una de las carreteras, estaba supuestamente bajo efectos de licor y fue captado por la cámara de este otro automovilista. Veamos a continuación. Nos hicieron llegar este video que usted estaba observando, va a observar a continuación de un camión cañero. El camión cañero precisamente iba vacío, iba a cargar, supuestamente a cargar producto, a cargar la caña en el campo. Observe usted estas imágenes que realmente hablan por sí solo. Podemos observar que el conductor lo hacía bajo efectos de licor, zigzajeando en la carretera. Esa es una carretera que conduce del municipio de San José Líolo hacia el cruce, hacia la ruta al Pacífico. Podemos observar que zigzajeó durante la carretera. En este video usted ve el conductor cuando llega al puente de la entrada al municipio de San José Líolo. Se cruza de carril. Gracias a Dios no venía otro vehículo. Vuelve a regresar su carril. De igual manera se queda a medio carril. Pasa un vehículo que viene en su vía normal. Casi pasa rozando al camión cañero. En el segundo video usted observa también en este video donde observa que el camión se logra detener, detiene su marcha. También en este otro video se ve que se baja el conductor del camión algo bajo efectos de licor. Le hace parada a un mototaxi. El mototaxi se detiene por algunos instantes. También en su carril normal se ponen a platicar ambos, tanto el conductor del camión como el piloto del mototaxi, a obstruir ese tramo carretero en plena curva. Se logró establecer que el conductor del camión dejó abandonado el camión cañero y se fue en otro mototaxi que llegó minutos después, dejando abandonado dicho camión. Al lugar se hicieron presentes las autoridades quienes tuvieron que recoger el camión porque obstruía la ruta de San José Líolo hacia el cruce de la ruta Al Pacífico. Desde el municipio de San José Líolo, Infonófala Noticiete, Freddy Rodríguez.